Bueno, el siguiente invitado de la tarde de hoy es José Luis López, el exgerente creativo de Canela Pet. Bueno, entonces vamos a recibirlo por acá. Bienvenido José Luis, José Luis López, gerente creativo de Canela Pet. Es un emprendimiento creado para crear una cédula para nuestras mascotas, con una respuesta efectiva en caso de pérdida de mascotas y tiene información importante de los cuidados. A ver, pues yo sí quiero saber ese tema que hoy nos trae aquí. De hecho estoy estrenando mascota. Es un yorki y a mí sí me dolería muchísimo que ese yorki se me perdiera. ¿Cómo esto puede ayudar a que nuestras mascotas estén protegidas y en el momento en que se puedan extraviar, pues sea más fácil la identificación y el reconocimiento? Claro que sí, Liliana. Mira, bueno, nuestro emprendimiento se llama Canela Pet, cédula para mascotas en Colombia. Nosotros lo que estamos buscando con esto es tener registradas las mascotas a nivel nacional, donde vamos a poderlas proteger a través de un documento y una placa de identificación en caso de pérdida, ¿cierto? ¿Eso cómo funciona? El funcionamiento es muy sencillo. Con el documento como tal vamos a poder reportar mucho más fácil la pérdida de nuestra mascota y vamos a estar al tanto de cuanto a los cuidados. No sé si de pronto te ha pasado si has tenido mascotas anteriormente, que se pierde el carnet de vacunación o se nos extravía o se nos daña. Este documento ya va a reemplazar ese carnet de vacunación. ¿Por qué? Porque todo va a quedar sistematizado. Es cuando lo llevemos donde un veterinario sea él o nosotros mismos vamos a poder ingresar las vacunas, los parasitantes, todo lo que tiene que ver con los cuidados y lo mejor es que el sistema te va a notificar cuando es la próxima vez que le toca. En pocas palabras, es el registro nacional para las mascotas para obtenerlos identificados en caso de que se pierdan y estar al tanto en cuanto a los cuidados. Pues esa es la registraduría de las mascotas. Bueno, ¿en qué estado está tu emprendimiento? ¿Ya funciona? ¿Ya la plataforma existe? ¿Ya podemos registrar nuestras mascotas o está en proceso? Nosotros ya llevamos alrededor de dos años con el emprendimiento. Justamente en este momento estamos haciendo una actualización en el sistema porque iniciamos una campaña acá en Antioquia, la campaña va a ser a nivel nacional que se llama No Más Peludos Perdidos. La invitación también es aprovechando el momento y es de que todas las personas van a poder identificar a sus mascotas a través de la placa de identificación totalmente gratis. La placa le llega a su domicilio, lo único que tiene que asumir el responsable es el costo del envío y listo. Pero a ver, yo no entendí muy bien cómo es que funciona esto. Me quieres decir que ya existe, yo ya puedo registrar a mi mascota en tu sitio web. ¿Cuál es el sitio? www.canelapet.com Bueno, yo entro a www.canelapet.com y registro mi mascota. Correcto. Después de registrar mi mascota, ¿qué sucede? Bueno, el proceso es muy sencillo. La registras, ya luego, más o menos en dos días hábiles, un asesor te va a contactar vía WhatsApp, ya que es un medio de comunicación mucho más rápido, donde le vas a enviar la fotografía de tu mascota, él te va a pedir una información, te envía los diseños de las placas de identificación, porque la cédula va con la placa de identificación, ¿cierto? La placa es física. Sí, la placa es física. Es la que le ponemos en el cuellito a las mascotas. Exacto. Exactamente. Listo, entonces yo recibo mi placa. Yo voy donde el veterinario, ¿cómo hago uso de esa plataforma? Bueno, la plataforma es netamente la nube, ¿cierto? Entonces la ventaja de esto es que todas las personas van a poder acceder, no importa en qué ciudad se encuentren. O sea, que yo llego donde el veterinario y él me dice la historia de tu mascota y yo ingreso a la plataforma. A través de tu usuario y tu contraseña. Exacto. Y ahí está toda la información. ¿Y quién la alimenta? ¿La tengo que alimentar yo cada que haya un suceso? La puedes alimentar tú o la puede alimentar el veterinario. Ahí la ventaja es que puede ser administrable por cualquiera de los dos. Pero entonces yo le tendría que dar mi usuario y mi contraseña entonces a mi veterinario. La ventaja de la plataforma es que vas a poder ingresar todo eso que mencionaba ahorita y vas a colocar qué veterinario que lo aplicó. Entonces, mejor dicho, en pocas palabras, es un historial. Yo creo que aquí estamos hablando de algo que debería existir ya hoy en día en el sistema de salud también de los seres humanos. Y es una historia de clínica unificada que muchas veces un pedacito está acá, otro pedacito allá, otro pedacito allá y estamos trabajando para eso. Exactamente. Jorge Luis, una cosa muy importante, qué aprendizaje interesante han tenido ustedes como emprendedores que hoy compartan con la gente que vive esta maratón de emprendimiento porque les gusta aprender del tema y aprender de las experiencias de otros también. Sí, claro que sí. Bueno, yo digo que un aprendizaje muy grande es que cada vez que uno emprende algo, la perseverancia siempre es fundamental, ¿cierto? Si nosotros no perseveramos, no vamos a lograr nuestras metas realmente. Van a haber altibajos, esto es como una montaña rusa. Van a haber altibajos, uno amanece con ánimo, otro día no, uno piensa que no le van a salir las cosas, pero al final del día todo va a salir como uno realmente quiere, es de que se hagan las cosas con pasión. ¿Cuáles son los principales tres obstáculos que has tenido que superar en este viaje de dos años y medio por el emprendimiento? Claro que sí. El primero sería el modelo de negocio, realmente mirar el modelo de negocio. ¿Tu modelo de negocio se ha transformado a través del tiempo? Sí, demasiado se ha transformado. O sea que tenemos que ser, y es una invitación a los emprendedores, la capacidad de ser flexibles, de tener la mente abierta en el momento en que uno pivotea, o sea que sale, comparte la idea de negocio con otros, la aprueba, saca una primera versión de su plataforma, hay retroalimentación, uno tiene que tener la capacidad de moverse de acuerdo a las necesidades del mercado y los enfoques que te van mostrando las otras personas. Es muy bonito, muy importante estar enamorado de su vida de negocios, pero no hasta tal punto que no sea flexible, entonces hay que estar leyendo el entorno, mirando las señales para ir haciendo las adecuaciones del caso como nos explica José Luis. Bueno ese es el primero. El segundo. El segundo, yo digo que uno de los principales temas que nos afecta a todos los emprendedores es la parte financiera, ¿cierto? Con base en eso es que hemos cambiado el modelo de negocio también. Buscando unos ingresos a más corto plazo, otras líneas de negocio a mediano y otros a largo, pero ese tema yo sí te pediría que lo dejemos un poquito como pregunta para el experto que hoy está con nosotros. Claro, ahí está la pregunta. El tema financiero y el tercero. Y el tercero es realmente uno como persona tener una visión, una meta, ¿cierto? Que eso es lo que uno lo mueve día a día, cada vez que uno se levanta por la mañana, saber cuál es el foco al que hemos dirigido, ¿cierto? Entonces básicamente es como eso. José Luis, finalmente el pitch. O sea, cuéntanos por qué contratar los servicios de su compañera. Mirando aquella cámara de allá. ¿Por qué contratarlos? Porque nosotros estamos luchando por un bienestar animal, ¿cierto? A través de un registro porque lastimosamente de 10 mascotas que se pierden, 7 no regresan de nuevo a sus hogares por no estar identificados. Entonces lo que buscamos es concientizar a la gente de la importancia de poderlos tener identificados. ¿Para qué? Para evitar justamente una situación de estas. Y adicionalmente a esto vamos a poder tener toda esta información a la mano en cuanto al bienestar. Entonces el llamado es a que registren a sus mascotas, así sea que no tengan la placa de identificación de Canela PES, pero que por lo menos tengan su placa de identificación para evitar justamente una situación de estas, que sabemos que son como hijos para uno. Entonces una pérdida es, podemos imaginar lo doloroso que es. José Luis, muchísimas gracias. Estén muy atentos porque ya enseguida nuestro experto invitado Diego Martínez le va a responder. Por acá nos llegan más saludos. Marco Madrigal dice, le recomiendo ver sus café. Mi hermanita Angélica Madrigal hablando sobre la compañía. Mara Cristina Yepes González, excelente. Cristi, un saludo muy especial para ti y también tu mascota. Bueno, muy bien. Mensajes que nos llegan. Recuerden compartir esta transmisión con otras personas. La pregunta para Diego entonces era, ahí decía, lo decía José Luis. Cuando uno es emprendedor, uno de esos retos que tiene es el manejo financiero de la compañía. Sobre todo porque cuando uno se mete a emprendedor es porque sabe o de otros temas. Sabe de ingeniería, entonces crea una empresa de ingeniería. Sabe de comunicaciones, pero una empresa de comunicaciones. Pero no es usual que tengamos conocimientos financieros. ¿Qué haces para contrarrestar ese reto? Perfecto. Entonces, a José Luis, muchas gracias. Habló de varios temas, sobre todo el tema de la persistencia. Que hay veces te levantas animado y otras veces no te levantas tan animado. Y esto es un tema de decidir todos los días que voy para arriba. Entonces, muchas gracias a José Luis por ese consejo. Con respecto a la pregunta que él hace, hay que ser demasiado flexible. ¿Y qué es ser demasiado flexible? Esto viene de la pasión. Cuando tienes pasión por algo y encuentras que esa pasión es la necesidad de muchas personas, puede que la necesidad de esas personas no sea exactamente lo que tú pensaste al principio. Y muchas veces el emprendedor le empieza a decir no a esas oportunidades. Y es ahí donde tiene que ser flexible, porque así como decía Liliana, es que yo tengo que buscar algo que me mantenga en el corto plazo y tengo que buscar algo que me mantenga en el mediano y en el largo plazo. Porque si yo no tengo algo que me mantenga en el corto plazo, como dejo de satisfacer mis necesidades básicas, me voy a empezar a aburrir más rápido. Y ahí es donde viene la flexibilidad de decir es que mi producto es tan versátil que puede hacer esto, que puede hacer esto u otro, que en el corto plazo puede hacer esto, que en el mediano plazo puede hacer esto y que en el largo plazo puede hacer esto. Y de ahí también la importancia y habla del tercer obstáculo que él planteaba y es la visión. Porque es que lo que marca un verdadero emprendedor y un verdadero empresario es la visión. Es esa proyección que tiene a futuro. Porque es que hay muchas personas que no tienen visión y la persona que no tiene visión pues le toca acomodarse al que tenga la visión. Pero si usted es una persona que tiene el emprendimiento, que lo hace por pasión, que ha perdurado en ese emprendimiento, pues ya con esa visión eso va a hacer que lo lleve a usted mucho más lejos. Entonces financieramente usted tiene que buscar versatilidad en su producto, que lo mantenga en el corto plazo, que lo mantenga en el mediano plazo y que lo mantenga en el largo plazo acompañado de esa visión.